Ya no me enojo contigo, solo observo y pienso, me decepciono Ya no me enojo contigo, solo observo y pienso, me decepciono Ya no me enojo contigo, solo observo y pienso, me decepciono Ya no me enojo contigo, solo observo y pienso, me decepciono Ya no me enojo contigo, solo observo y pienso, me decepciono Ya no me enojo contigo, solo observo y pienso, me decepciono Ya no me enojo contigo, solo observo y pienso, me decepciono Ya no me enojo contigo, solo observo y pienso, me decepciono Ya no me enojo contigo, solo observo y pienso, me decepciono Ya no me enojo contigo, solo observo y pienso, me decepciono Ya no me enojo contigo, solo observo y pienso, me decepciono Ya no me enojo contigo, solo observo y pienso, me decepciono Ya no me enojo contigo, solo observo y pienso, me decepciono Ya no me enojo contigo, solo observo y pienso, me decepciono